Sobia Hola Paula Hola Paula No sé quién eres, no sé de dónde eres, pero pues Trae un post de la gente Trae un post de la gente Trae un post de la gente Trae un post de mi No, de todo De todo De todo De todo Trae a vine a todos pa'ca Trae un chat también Tu me traes una de la gente y yo te mando uno Trae un post Trae un post de la gente Trae un post de la gente Vamos a picar algo gracioso Que te la está viendo ahora Yo no sé español Yo no sé español Pero mi abuela es española No es verdad Mi abuela es española Ok 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 ¿Cogió? ¿Cogió? Sí ¿Ya estás todo lo que vas a decir? Yo ya todo ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Cállate! ¡Que desespera! ¡Que desespera! ¡Ay Dios mío! Ok, te presento a Estela ¡Hola! Valeria Nicole Hola Ok, yo te siento ahí ¿Quién te... Te faltó alguien ¡Merry Christmas! Diego Ajá ¿No sé? ¿Qué? No ¡Ay sí! ¡No ven! ¡Que! ¡¿Qué?! ¡Me me falta pedir! ¡Cállate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Oye, ¡qué! ¡Mira! ¿Quién te gusta eso que ten? 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 ¡Me gusta vivir! ¡Me gusta vivir! ¿Qué pasa? Se cuenta Se cuenta ¿Cuál es el de las preguntas? ¡Mira, Vila! Tom, Tom No te vayas ¿A ti que te gusta? ¿A ti que te gusta? ¿A ti que te gusta? Ok, pues cuando ya venga Venga entonces Si te lo trae, te voy a querer dicho Gracias ¡Nada de este QM! ¡Que yo te bendiga! ¡Que yo te bendiga! Ok, que tú estás llamando ¿Has hambre? Un beso mientras me llamo ¡Vamos a ver el video! ¡Dale, vamos a ver el video! Ok, pues despídense Ok, bye you guys Bye, bye ¡Chao! Hasta la vista, baby Ok, al mismo tiempo Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby